¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión de su programa Visión Deportiva, este espacio que siempre busca que usted conozca a las personalidades que hacen posible la práctica deportiva. Les saluda con gusto su amigo Salvador Gutiérrez, se preguntará dónde nos encontramos, estamos en uno de los municipios más bonitos de la región de Los Altos, nos encontramos en la plaza de armas de Acatic y ¿por qué nos encontramos aquí? Porque de aquí es un futbolista que ha conquistado la gloria en los últimos meses en el fútbol mexicano, campeón de clausura 2018 en la liga de ascenso, campeón de ascenso en esa misma categoría con los cafetaleros de Tapachula y seguramente muchas personas de la región lo conocen, él es Luis Donaldo Hernández a quien le agradezco mucho que nos regales unos minutos porque se encuentra disfrutando de un periodo vacacional seguramente pues disfrutando la familia, disfrutando de un receso merecido y de verdad Luis que te agradezco mucho que nos regales estos minutos. Gracias a ti Chavo por la invitación, por el tema de que nos demos a conocer los deportistas de la región y pues muchísimas gracias. Oye Luis yo me imagino que esto que te está sucediendo en tu vida, quizá tal vez en alguna ocasión lo soñaste pero a lo mejor no de la manera que se te ha dado quiero yo pensar porque de igual a lo mejor Luis soñaba con ser futbolista profesional, con tener muchos logros pero has conseguido lo que muy poco, ¿te has acercado lo que tú soñabas un poco aunque sea? Sí, la verdad el sueño de todo futbolista, o sea de niño mi sueño era ser futbolista, ahora de futbolista mi sueño era ser campeón, ahora pues son otras metas que se van proponiendo paso a paso y que pues gracias a Dios me ha tocado cumplir este sueño a muy corta edad del ser campeón. Oye Luis yo no olvido el juego de vuelta de la final de ascenso porque de repente los colegas que estaban en la conducción de la final y de la narración, de repente todo será un caos porque no, el nacido en Tepa, no, el de Guadalajara, no, el de Acatíc. Yo sé que tu familia vive aquí, pero ¿de dónde es Luis? Luis es de Acatíc, Luis es de Acatíc, Luis siempre es de aquí, fue de aquí, de hecho nací en Tepatitlán pero pues fue por cosas del destino que pues mi mamá tuvo que ir para allá, pero no, Luis es de Acatíc y será de acá. Oye, ¿cómo Luis se involucra en el fútbol? Digo, en algunas personas se da por un tema familiar, en otras personas se da porque pues sí, de repente desde chico hay quienes los vemos y ya la pelota la mueven, la destellan en ciertos modos y otras personas que digo con el paso del tiempo caen en el fútbol como accidente, en el caso tuyo, ¿cómo se dio? No, pues fue desde chico, me gustó, me gustó el fútbol, vivo a dos casas de la unidad deportiva y creo que eso fue lo que me ayudó a destacar aquí en el pueblo y ya pues irme a otros lugares, pero sí, fue desde chico y la familia igual siempre me apoyó. ¿Dónde fueron tus primeros balonazos? ¿Eran en la casa rompiéndole los cristales a tus papás? ¿Eran en la cuadra y en esas retas que quién no lo olvida, no? Ahí donde nos sentíamos como si estábamos en el mundial, era en la escuela, fue en una liga. ¿Dónde fueron esos primeros balonazos? Tuve la fortuna de estar ahí en la unidad deportiva, ahí en la canchita o me iba yo solo y también aquí con mis tíos los domingos, nos salíamos a jugar a la calle y era donde empezaba a nacer ese sueño. Y pues ya a los 10 años tuve la fortuna de irme a emigrar, no a emigrar, sino que a ir a jugar a la capital de Jalisco y pues me fue muy bien. Diste un paso importante y tocas un tema que yo quería llegar a él, porque digo, cuando tienes ese sueño pues de repente lo visualizas de muchas maneras, ¿no? Pero en tu caso, a tan corta edad, irte a la ciudad de Guadalajara, ir a buscar esa oportunidad, ¿cómo se dio? O sea, ahí, ¿cómo fue ese proceso donde pues tienes que abandonar muchas cosas para comenzar con un sueño que 10 años después rinde frutos? Sí, pues eso fue una casualidad, pues no casualidad, sino creo que ya estaba escrito todo, ¿no? No creo en las casualidades, creo en el trabajo y fue unas visorías de Chivas, recuerdo aquí en Acatic, pero era para jugadores de 12, 13 años para arriba, yo tenía 10 años, iba a cumplir 10 años, yo no los cumplía y recuerdo que le pedí a mi mamá que me sacara de la escuela, yo iba en la escuela en la tarde, las visorías eran en la tarde y me sacó, fui, faltaba un jugador para que se completara el interescuadras del 11 contra 11, ya pues me puse a jugar y todo y fui de los pocos seleccionados de esa visoría. Oye Luis, a pesar de que en fuerzas básicas, pues de repente estuviste una buena cantidad de años, si no me falla la memoria, como 4 años más o menos estuviste en fuerzas básicas y quizá no se dieron las cosas como muchos hubieran querido y sobre todo como tú hubieras querido, ¿no? Porque obviamente me queda claro que te hubiera gustado iniciar ahí una trayectoria, que continuara hasta ese momento, ¿no? Pero cuando se cortó ese proceso de Chivas, ¿qué pasaba por tu mente? Porque quizá a lo mejor en ese momento no imaginabas esta continuidad que ibas a tener, quizá por otro camino para llegar a Primera División, que ese tema lo tocaremos enseguida, pero ¿qué pensabas en ese momento cuando quizá un sueño que comenzaba tuvo una barrera ahí? No, pues fue nunca darme por vencido, siempre el apoyo de mi familia, de mi madre, de mis tíos, de mi padre, de mis hermanos, siempre fue el de no te des por vencido, las cosas pasan por algo y siempre he sido de esa mentalidad de que no hay malo que por bien no venga y creo que el que hubiese tercera aquí en Acatic, tercera división, me ayudó mucho. De ahí tuve que tocar otras puertas donde se me abrieron muchas más oportunidades para poder sabresalir y destacar. Oye Luis, ¿hasta dónde la tercera división fue como tu, en ese momento, tu segundo aire, como un renacer? Te lo comento porque a lo mejor cuando vienes de un proceso importante, como es el del Club Guadalajara, y tocas esa otra puerta de tercera división que es volver a picar piedra, como volverte a ganar un espacio, ¿hasta dónde fue en decir, tomo aire de nueva cuenta y aquí arranco, pues quizá con más bríos que antes, para conseguir ese sueño? No, pues siempre el estar aquí con la familia como que me dio un, como dices tú, un segundo aire, el estar aquí en casa, hacer lo que más me gusta, me apasiona, fue como que algo muy bonito, algo que me empezó a volver a gustar el fútbol y creo que de ahí fue la puerta principal para lo que es ahora el Luis. Bueno Luis, quiero hacer una pausa en este momento porque nuestro compañero Fernando Sánchez dice, ¿sabes qué chava? Acuérdate que hay cortes comerciales y son los del Villullo, pero luego platicamos porque quiero que nuestros amigos sepan que ya pisaste Copa MX, que no es cualquier cosa, que ya pisaste el ascenso y que ya tuviste la probadita de lo que es Primera División y de eso hablamos regresando del corte y que invito a nuestros amigos para que no le cambien porque seguimos disfrutando de esta agradable tarde en el centro de Akatik. Vamos a la pausa, regresamos. Una persona agradecida siempre cae bien. Gracias a ti hemos vendido más de 20.000 autos, más de 20.000 clientes satisfechos, 28 años nos respaldan y seguimos mejorando para ti. Y recuerda, aquí entras caminando y sales manejando. ¡Gracias! Amigos, qué bueno que continúe con nosotros en Visión Deportiva. Nosotros, pues créanme, sí estamos en el centro de Akatik, nada más que nos recorremos un poquito detrás de nosotros, pues el famoso kiosco de esta bonita plaza de armas. Le dieron su mano de gato y está muy bonita. Yo creo que, aunque sé que vienes frecuentemente, seguramente, Luis, debes de estar sorprendido cada vez que vienes de cómo ha cambiado esta población y cómo ha crecido, ¿no? Sí, la verdad ha crecido bastante. Le han ayudado mucho al pueblo para que vengan más visitantes porque la verdad está muy bonito. Oye, Luis, cada que regresas a Akatik y que cada que regresas, pues consigues un pasito más en tu carrera, consigues un pasito más y te vas dando a conocer en el profesionalismo y de repente se te van dando algunos éxitos personales. ¿Qué se siente al regresar y que de repente, pues, te saluda el amigo y te viene la tele y que de repente la gente ahora sí te ubique? No como antes que te ubicaban porque, pues, eras el amigo o el vecino o el que vivía en el barrio o en el pueblo. Que ahora, pues, de alguna manera has conseguido cosas que muchos futbolistas no han conseguido. ¿Cómo te sientes ahora que, pues, incluso hasta los de la prensa me apunto? Pues ahora ya también ya te damos lata. ¿Qué se siente? No, pues, creo que es un sueño que también va dentro del futbolista, en el que se da a conocer, en el que te hagan estas entrevistas. Creo que es muy bonito el que te tomen la importancia. Y, pues, nada, simplemente siempre he sido igual, siempre he sido el mismo, el amigo, solo que, pues, ya no estoy acá. Los veo un tiempo y, pues, nunca vas a quedar bien con toda la gente, ¿no? Oye, Luis, hablábamos en el corte anterior de cómo fue ese proceso del profesionalismo. Y le digo a mis amigos porque sí traigo un acordeón, porque aprenderse toda la trayectoria de este cuate está en chino. Ya hablábamos de tu paso en Fuerzas Básicas de Chivas. Desde mi punto de vista, creo que ahorita los directivos que ya se enteraron que te dejaron ir en aquel momento, deben estarse dando de topes por ahí en alguna barda o en algún árbol o hasta en alguna portería. Decir, oye, dejamos ir un talentazo que ahorita estaría cubriendo el hueco de Alaniz, de Salcido, de Salcedo, de los que, pues, ya no van a tener continuidad. Y, pues, aquí estaría el central de Chivas. Pero, bueno, esa es otra historia. Oye, 2013, arrancas ese paso en la tercera división de Acatex. Sí, estamos más o menos en los datos. Y luego das, después de pasar por la selección de tercera división, que eso también fue algo muy interesante porque fuiste a la capital de la república a participar con la selección de tercera, viene el llamado a otra franquicia que tenía un trato o un convenio, si así le podemos decir, con el grupo Morumbí, que es la franquicia de Cocula. Ese brinco, ¿cómo te empezó a mover el tapete? Porque aunque ya sabías lo que era no vivir en casa, pues vino otra vez el arrancar, ¿no? Cambiarte ciudad, irte a Guadalajara con esa franquicia de Atlético Cocula y empezar otra nueva trayectoria. ¿Cómo se dio ese movimiento, Luis? Fue algo muy significativo para mí porque era Cocula, Morumbí y el sueño era Jaguares. Fue por lo que me fui para allá, el brinco era Jaguares. O sea, me dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos la posibilidad de estar acá para que de aquí brinques a Jaguares. Y yo ese fue mi sueño. Nunca pensé que podría jugar en otro lugar más que ahí cuando llegué a ese lugar. No podría jugar en Jaguares más que cuando llegué ahí, ¿no? Oye, Luis, y vino un cambio todavía más fuerte porque, digo, un año después, más o menos, gracias a este convenio de colaboración entre esas tres instituciones, formas parte del equipo sub-17 de Jaguares de Chiapas. Un brinco importantísimo primero porque asciendes a una categoría que está cada vez más cerca de primera división porque ya convives con jugadores de primera, porque ya estás en el régimen de primera división, entrenamientos, la vestimenta del primer equipo, los viajes a otras ciudades y que aunque al principio el equipo de sub-17 de ustedes, pues tenía más como su zona de concentración en Guadalajara, pero después de Guadalajara, perteneciendo a Jaguares de Chiapas, hasta Chiapas, un brinco enorme. ¿Cómo te adaptaste a ese cambio? Porque clima diferente, ciudad diferente, público diferente y sobre todo institución diferente. ¿Cómo te adaptaste a ese trajín? Fue muy fácil porque al final de cuentas yo lo que quería era destacar en el fútbol, lo demás no pensaba tanto en eso, era más que nada yo quería destacar en el fútbol la ciudad, el calor, todo eso fue fácil acostumbrarse porque mi primordial objetivo era destacar en el fútbol. Y siguiendo con el acordeón porque está grueso este cuate, del 2014 hasta el 2016 te chutaste prácticamente todas las divisiones de fuerzas básicas profesionales de la institución, sub-17, sub-20, tercera división, segunda premier y pin, llegas a convivir con el primer equipo, seguramente cuando menos te lo esperabas y seguramente con quien menos te lo esperabas porque te llama Ricardo Lavolpe, para mí un referente, un histórico del fútbol mexicano y te llama para ir al primer equipo. ¿Cómo te dice? Oh vos, tú, tú sos lo mejor que vamos a tener y tú venís a primera. ¿Cómo fue? A ver, cuéntanos, más o menos. No, fue algo muy bonito porque, pues de repente fue que de 17 a 20, debuté algunos partidos, jugué luego otra vez a la 17, luego de 17 a segunda y así me fueron trayendo, de un rato a otro me dijeron, ¿sabes qué? Vas a Copa Primera, fui a la banca, después me debuta en Copa contra Veracruz, jugué los últimos dos juegos, después me mandan otra vez a la 17, dije, bueno, yo creo, pues ya Copa, pues ni modo, ¿no? Ya después vendrán otras cosas, estaba, tenía 18, 17 años, ya después me dicen, no, ¿sabes qué? Vas a Banca Liga contra Morelia, el primer partido de banca, ya después de ahí ya no me sacó de banca, ya de ahí lo veía muy cerca el debut, decía, no, sí, sí me toca, sí me toca y expulsaron a Félix Araujo contra Pumas, el siguiente partido era Puebla y en la semana me estuvo preparando, Ricardo me decía, no, tranquilo, vas a jugar, quiero que me hagas caso y fue lo que pasó, debuté, minutos 67, 68 ya me saca de cambio, regresé a Araujo y yo dije, bueno, ya me va a tocar otra vez ir a banca, pero no, me siguió dando la confianza los últimos dos juegos, después contra Atlas y luego el último contra Pachuca y creo que estoy muy agradecido con el profesor Ricardo porque me dio la confianza y creo que fue una parte importante de lo que ahora es Luis. Yo creo que esas dos fechas seguramente no se te van a olvidar nunca, a ver si las apunté bien, tu debut en Copa el 23 de febrero del 2016 en un Veracruz Jaguares, si andamos más o menos, tira, así la tine, y tu debut en primera, un 24 de abril, un domingo, 24 de abril del 2016 en un Puebla Jaguares, fechas importantes, fechas significativas que te marcan para llegar a más, creo yo, como que te dan ese último punch que se ocupa para consolidarte. Sí, es algo que como futbolista te da jerarquía, te da un extra de que tengas esos partidos en primera división, pero pues aún vamos por más. Oye, yo digo, no sé si tú coincides conmigo, ese bigotón aunque tiene unas frases de repente medio rebuscadas que los que no estamos muy metidos no entendemos, pero yo creo que Glavolpe es un genio en el fútbol, tú que conviviste con él, ¿qué concepto tienes del bigotón? No, que sabe mucho, es un entrenador que estudia mucho, cualquier cosa, quiere hablar como fútbol, no sé, está en la mesa a comer y dice, no, agarra el salero, no sé, cualquier cosa y te empieza a marcar los movimientos, es muy, estudia mucho a su rival y creo que está muy casado con su sistema que la verdad han aprendido varios entrenadores de que el agolpismo, no sé, pero la verdad es un entrenador muy, muy capaz. Oye Luis, desafortunadamente a Jaguares en ese 2016 le tocó vivir lo que muchas instituciones no quisieran vivir, que es un descenso, perder la categoría, pasar por una serie de circunstancias que pues no vamos a entrar en detalles, pero luego viene un cambio en tu vida, que estoy seguro que esta nueva institución en la que te encuentras en este momento seguramente te ha quedado tatuada muy adentro de tu corazón, pero si te parece de eso hablamos después del corte comercial porque regresamos a seguir platicando con Luis Donaldo Hernández, tiene nombre de político importante con Luis Donaldo Hernández, defensa de los cafetaleros de Tapachulo, vamos a la pausa, regresamos. Tenemos el regalo perfecto para mamá, la nueva Nissan Murano 2019, con un diseño formidable y elegante, una camioneta perfecta para la consentida de la casa. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores número 1085 en Tepatitlán y entérate de todos los detalles. Nissan Tepa ¿Qué estás esperando para pasar un grandioso día en familia y con amigos? Ven a nuestro Parque Acuático San Rafael y diviértete en grande, conoce nuestras excelentes áreas recreativas y nuestro alberque infantil con toboganes. Parque Acuático San Rafael, un paraíso para divertirse y con familia y amigos. Carretera San José de Gracia, kilómetro 6.5 Tepatitlán. Amigos, qué bueno que continúen con nosotros aquí en esta charla con Luis Donaldo Hernández, quien es defensa central de los cafetaleros de Tapachula. Este no es como los de Europa, esos que aplican llaves y echan barridas, ¿no? Este señor es técnico ahí, le echa estilo. Y le echa estilo hasta en el look, ya lo vimos güero, a rapa, con barba, sin barba y le echa un estilazo Luis. De nuevo, quiero agradecerte mucho que estés aquí platicando con nosotros, porque bien podría estar por ahí en la playita, con la familia, en algún rancho o algo, y está aquí con nosotros para hablar de esas experiencias del fútbol, que es lo que te gusta y nos gusta. Y Luis, ¿cómo se da la llegada a cafetaleros? Porque pues ya estabas en Jaguares, ya estabas en el primer equipo, de repente todo se vuelve una nebulosa ahí y llega un torbellino, se acaba una cosa con la desaparición de la franquicia de Jaguares y viene esta nueva oportunidad, que digo, siempre cuando se dan esas nuevas oportunidades como que agarran pilas, ¿no? ¿Y cómo se dio para ti esa nueva oportunidad con una nueva institución? No, a mí no me tocó descender, fue un torneo antes cuando me dicen, ¿sabes qué? Te quieren en cafetaleros, porque se daba, ahorita en ascenso se da la regla de menor, y pues daba para la regla de menor y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitan un menor. Y la verdad lo tomé, lo tomé muy bien, porque creo que yo lo que necesitaba era minutos, ¿no? Para, pues para demostrarme, para ganarme una jerarquía y creo que el equipo, pues me lo dio, la directiva, los entrenadores que estuvieron ahí, la verdad estoy muy agradecido con ellos, porque me dieron la oportunidad de mostrarme. Y que de alguna manera yo creo que para ti fue un cambio a lo mejor hasta sano, ¿no? Porque, digo, probaste lo que era llegar hasta cierta categoría, y es como decirte, a ver, si ya probaste, pero hay que seguir picando piedra para llegar más allá, ¿no? Sí, la verdad fue algo bueno, porque ya después del debut ya no tuve la misma participación y fue algo frustrante durante mucho tiempo y creo que el llegar a Tapachula fue algo bueno, donde me gané mi misma confianza, o sea, que ya fui creyendo en mí lo que no pasaba. Luis, este último minuto, digo, este último torneo, perdón, fuiste a los jugadores con más minutos en el equipo, digo, te consolidaste, te ganaste un lugar, te mostraste gallotón, digo, así se dice en este ambiente, tanto así que con el equipo se meten a la liguilla, hacen una muy buena liguilla, le ganan la final a los Leones Negros, se consagran como campeones de clausura, que por cierto, ahorita nos voy a presumir las medallas, que por ahí las trae guardadas, yo pensé que iba a traer el campeón del Panamericano, pero sí las trae, por ahí ya metió un gol con la marca de la compañía. Y campeón de clausura, el del primero, el que le ganamos a UDG. Oye, ¿me la puedo llevar? Digo, no, no, no. Esta medalla, ¿qué tanto vale? Digo, esta es la del campeonato de clausura, ¿esta qué tanto vale? Creo que vale lo que esta, porque para esta nos dio esta, porque primero tuvimos que ganar el clausura para poder llegar a esta otra final, que también esta nos da el ascenso, y son muy importantes y significativas para mí, porque es algo que siempre soñamos como grupo, y en lo individual también fue algo que siempre soñé. Este, el quedar campeón es algo inexplicable, donde quedas, me tocó quedar campeón en Guadalajara, con 50 mil personas, fue algo soñado para todos, y creo que estamos todavía festejando los campeonatos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para un jugador una final? ¿Hay nervio, hay presión, si de repente hay insomnio? ¿Cómo se vive una final? Sí, todo eso que dices es verdad, hay insomnio, no te agarras pensando en lo que vas a hacer si no ganas, qué voy a hacer si gano, te pones a pensar en todos los ambientes que puede pasar esa tarde, esa noche, y creo que lo que nosotros, bueno, en lo personal tuve, nunca me puse a pensar en qué iba a pasar si llegaba a perder esa final, siempre estuve bien, bien enfocado en que de ahí salíamos campeones. Yo imagino, Luis, que para ti, ese par de semanas, o esas casi tres semanas, porque la final de temporada, como ellos le llaman, que no deja de ser la final de ascenso contra Libriges, pues se dio prácticamente casi de semana a semana, pero digo, de cuando fue la final de vuelta acá en Guadalajara con Talón Negros, a la final definitiva de temporada, pues pasaron prácticamente dos semanas, que yo creo que para ti, jugar finales, meter goles en las finales, quizá es mejor que el escenario que imaginabas, ¿no? Sí, nunca me imaginé que mi primer gol a nivel, primera división, ascenso, lo iba a hacer en una final, y pues fue algo que no sé si ves el festejo, no sabía qué hacer, de hecho todos mis compañeros me decían, ¿qué intentaste hacer? Pero la verdad fue un escenario donde mucho nerviosismo, porque en cinco minutos nos empantan en el encuentro, donde la gente se empezaba a meter con nosotros, pero creo que supimos llevar el partido hasta que se me da la fortuna de meter el gol, pero fue de todos los compañeros que estuvimos luchando siempre hasta que silbó el árbitro. Yo me imagino que quizá fue un poquito más, o menos de casualidad, si así lo podemos decir, menos de casualidad el gol de la ida de la final contra Libriges, que el de contra Leones, ¿no? De repente como que daría la impresión que fue un poquito más circunstancial el gol contra Leones por como se da la jugada que el otro, como que el otro fue un poquito ya más con cierta calma, ¿sí fue así o fueron los dos sorpresivos, planeados? ¿Cómo fueron esos goles? Los goles siempre son sorpresivos, si planeáramos meter goles siempre quedaríamos, no sé, muchísimos a muchísimos, pero creo que siempre son circunstanciales, siempre estar en el momento indicado, creo que me tocó a mí las dos ocasiones estar ahí, pues se aprovecharon y pues gracias a Dios se dio el gol. ¿Pudieras explicar en pocas palabras lo que sabes ser campeón? ¿Cómo lo definirías? Porque ya estuviste ahí, o sea, ya no te la platican, ya no es como en una liga acá regional o como en un torneíto, o como tocar un trofeo nada más como invitado, pues a ti ya te tocó ganártelo y pues festejártelo ante toda la nación. Digo, ¿cómo definirías el ser campeón? Pues creo que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera, después del debut, claro, de primera edición, creo que es tan a la par el ser campeón y hacer mi debut, creo que es de las cosas más lindas que me ha pasado en mi carrera y espero que haya muchas más. ¿Qué viene para Luis Hernández? Te lo pregunto porque en el ambiente del fútbol, hombre, ya te ponen, no, 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 ya casi en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que serían ciegos los entrenadores que no se hayan fijado a ti o las instituciones que no se hayan fijado en ese jugador pundonoroso en el que te has convertido. Pundonoroso pero siempre ubicado, siempre atento, siempre con un trabajo táctico importante porque hemos analizado tu actuación y nos damos cuenta de que respetas un orden táctico del equipo, sigues mucho las indicaciones, trabajas en conjunto pero sobre todo hay mucha entrega, no eres un jugador que baja los brazos y yo creo que en eso ya se debieron de haber fijado muchos. ¿Qué viene ahora para ti? Lo que ya se pueda saber, ¿no? Porque estamos en el momento de que de aquí al draft, hombre, te ponen en cualquier cantidad de equipos, ¿no? Pero sé que vienen muchos anhelos para ti, pero ¿qué viene ahora en concreto? Pues solo ya estamos esperando el draft, que se haga oficial todo, pero hay un equipo muy interesado y pues quiero guardarlo a que ya se haga, ya que esté ahí con la playera, hacértelo saber. Y me imagino, Luis, por último, que para que esto sea posible en tu carrera, una carrera en la que seguramente te ilusiona volver a primera, que te ilusiona ser seleccionado, ¿por qué no? Digo, pues a tus 21. 20. A tus 20 años, pues seguramente, pues 15 años fácil, te los quebras en el fútbol. Ha sido muy importante para esto tu familia. ¿Qué les dices por último? Pues como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, pocas, muchas que me han hecho, que estoy muy agradecido con ellos, porque siempre estuvieron para mí, siempre el apoyo de ellos fue incondicional. Y creo que el 90% de lo que ha sido mi carrera, se los debo a ellos, porque son la parte importante para mí. Yo te agradezco muchísimo estos minutos, es muy valioso para nosotros que nos regales esta oportunidad de platicar contigo, de conocer sus aspectos, que a lo mejor los que estamos fuera de no nos enteramos. Y quiero comprometerte algo, cuando ya esté el equipo definido, que nos permitas dárselo a conocer a nuestros amigos de la región. ¿Te late? Claro que sí, ya que esté todo definido, se los haré saber con mucho gusto. Te agradezco muchísimo, te deseo la mejor de las suertes, te la regreso, no vaya a ser que se vaya con nosotros, y estamos seguros de que será una trayectoria exitosa y en la que te vas a entregar al 100% por esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a ti por el tiempo de darme a conocer y que sean, quiero decirle a todos los jóvenes, que todo se puede cuando se lucha por ello. Amigos, y yo les agradezco mucho que nos hayan regalado el favor de su atención, soy Salvador Gutiérrez, detrás de cámara, media hora, ahí, como escudero fiel, mi compañero Fernando Sánchez, y desde la plaza principal de Acatic nos despedimos, le agradezco mucho su atención, y nos vemos en la siguiente oportunidad, en Visión Deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!